Tu tienes el cuello subido Por que estas haciendo eso? Esto no es una foto, es un video Tu tienes que ayudar, Ryan Tu tienes que ayudar, Ryan Estas ayudas mucho, Ryan Estas ayudas Si 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 Estas ayudas a mi, yo Como arrepenturte conmigo ¿ ¿Como arrepenturte conmigo? ¿Como es un mudo? Gracias.